¡Suscríbete al canal! ¡Qué increíble partido tenemos aquí, señor García! Verdaderamente para que crujan los huesos. Dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida Toni Kroos, el portero se encarga de ella Courtois Real Madrid Mantuvo la posesión del balón por mucho tiempo Pero les faltó ese último empuje y golpe de autoridad Gundogan Ojo que vienen por el sector de la izquierda, puede ser un centro muy bueno Lo intentó solo pero sin éxito ¿A dónde la va a mandar? Bernardo Silva Rodri Y ahora tiene Gundogan Arremete hacia adelante Coracho, al hígado, ¿qué es esto? Esto fue de triple A No, el árbitro concede tiro libre nada más Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo De Bruyne De Bruyne De Bruyne Decidió abrir su... ¡Vaya descuido! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Bernardo Silva decide jugarla atrás. Stones. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concebieron espacio ni le permitieron girar. Cambio de juego. Abre el juego al otro lado. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Stones. Cuidado, que esto es muy buena. La intenta clavar desde ahí. Se puede pensar que merecía la pena tirar desde ahí, porque quería hacer algo diferente. Pero es obvio que no todos sus compañeros están de acuerdo. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postres. Odrio Sol. Y ahora pasa del ataque. que busca colarla. Acá viene el centro peligrosísimo. Benzema. Epa le despejó el balón, pero sigue el peligro. Alaba. Modric. Pase extraordinario para el compañero. Qué inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más. Impresionante. Pase cruzado de Vinicius Jr. Rubén Díaz, le envía larga. Lebrouin. Lebrouin. Gundogan. Tiene un largo trazo hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Es cierto, señor Martidoli, esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. Empieza el complemento. ¡Ah, caray! ¿Dónde está el señor García? ¡Ah, sigue del baño! Bueno, aquí está el juego. Manchester City. No necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su plantamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. La juega hacia la derecha. Intenta filtrar. ¡Ya es vejeo! ¡Ya es vejeo! Va al flanco del adversario. ¡Va al verde! ¡Están buscando penetrar! ¡Ah, caray! ¡Patada voladora! ¡Es su estilo libre! ¡Veje! 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 Valverde! ¡Impacto brutal! No podemos culpar a este futbolista por querer intentarlo desde ahí, señor Martínez. No lo crucifique. Normalmente nos tiene acostumbrados a que lo hace mucho mejor. Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. La maneja en largo. Rubén Díaz. Un pase fuerte hacia adelante. Gundo Gann. Recibe el pase de Rubén. Acertó la trayectoria de la pelota y el guardameta detiene el balón. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Vinicius Junior. Vinicius Junior. La juega hacia el extremo. Benzema. Hay falta. Será tiro libre. No hay falta que quede para dominar. No hay falta que quede para dominar. No hay falta que quede para dominar. de espalda a la portería de rival. Quiere jugarla por el espacio libre. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Nacho Fernández. Se escapa. Álava. La patea hacia adelante. Valverde. Intenta filtrar. Desde el fondo reorganiza las circunstancias. Bernardo Silva. Se cae de hambre. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Álava. Vienen con todo por el sector izquierdo. Y aún no tiene Benzema. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué jugador, madre mía! Modric. ¡Qué bien la paró! ¡El peligro es inminente! Valverde. Roderick. Le envía larga. Se tropieza. Una muy buena demostración de pases cortos. Arremete con su juego. ¡Y despeja del peligro inminente! Bernardo Silva. De Bruyne. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Ahí está Derramberseo! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Balaba! ¡Balaba! Vinicius Junior. ¡Esta puede ser! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada! ¡Y caos se les sale! ¡Stones! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Y ahora pasa del ataque! ¡La recupera! ¡Tony Cross! Odrio Azola. Tiene un largo trazo hacia adelante. Modric. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué descuido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡Rubén Díaz! ¡Lucha para tener un hueco! Vinicius Junior. Bernardo Silva. ¡Cundo Gann! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Stones! ¿A dónde la va a mandar? ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Se manifieste! ¡Ese debió haber sido el gol del empate! No creo que yo deba recordarle la oportunidad que se acaba de comer. Su mirada lo dice todo. ¡Pasa el espacio por arriba! Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. ¡Pasa el espacio por arriba! ¡Pasa el espacio por arriba! ¡Pasa el espacio! oportunidad. Su única jugada. Necesitan aprovecharla sí o sí. ¡Benzima! ¡Esta es muy buena! ¡Esa fue una excelente maniobra defensiva! Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. Tony Kroos. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Vinicius Jr. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Largo balón. Interesantísima jugada. Gundo Gann. Y suena el silbato. ¡El partido ha terminado! El resultado sorprende bastante y los coloca en una posición muy peligrosa. Puede que le resulte difícil sobreponerse después de esto. ¿Qué piensas del partido de hoy, doctor? Es el inicio que no querían, pero eso no significa que no tengan oportunidad de recuperarse. Faltan muchos puntos todavía.